Hola, hola caracola, soy yo, o sea, yo, tu bonita Cici, it's me, I'm back, it's me again, regrese con otro video, este video ha sido un video muy cotizado, al igual que yo, video muy cotizado, muy preguntado, muy esperado por todas, me han hecho muchas preguntas y le agradezco a todas las que me han estado enviando sus preguntas y que vieron el video donde, la parte 1 de este video, esta es la parte numero 2 de como hace crecer tu cabello natural, saludable, bueno, bonito y barato, entonces vamos a empezar de una vez y vamos a empezar con cosas que nosotras no queremos escuchar de verdad, yo recuerdo cuando yo quería que mi cabello creciera y veía los videos y escuchaba esta partecita y yo decía, no, de una vez me salía el video, no quiero escuchar eso, eso no es lo que quiero hacer, yo quiero que el cabello me crezca y el paso numero 1 que yo tengo aquí para la parte numero 2 de este video es cortarte las puntas maltratadas, es muy importante cortarte las puntas maltratadas, es muy importante cortarse las puntas maltratadas porque de esta manera, si tus puntas digamos tienen split ends, lo que he aprendido es que las puntas cuando están partidas en dos, empiezan como a partirse y se siguen partiendo hasta arriba y de manera que entonces te va partiendo mas el cabello y si el cabello todavía te crece pero como se esta partiendo desde las puntas y como las puntas digamos que están débiles, están resecas, entonces se van partiendo desde las puntas y que pasa, tu no vas a notar el crecimiento, debes de cortarte las puntas, no religiosamente porque también hay gente que hace un exceso de esto y viene y se cortan las puntas, bueno yo me las corto cada dos meses o yo me las corto cada tres meses, no es que las tengas que cortar cada tantos meses, sino cada vez que tu lo sientas necesario, ahí vamos otra vez con lo que es escuchar a tu cabello, yo trato de escuchar a mi cabello por ejemplo, a mi me acabaron de cortar las puntas pero mi cabello últimamente, ah no hemos hablado de que el cabello ahorita tiene color, o sea hello, mi cabello ahorita esta químicamente procesado con color verdad y a la vez me lo planche como en tres semanas me lo planche dos veces, hizo para mi demasiado calor para mi cabello, yo tenía mucho miedo de que no vieran a regresar mis crespos pero gracias a Dios regresaron todos, están aquí, menos alguno que otro, entonces yo por ejemplo estoy viendo que hay uno que otro que está un poquito maltratado y hizo más que todo aquí al frente, que digamos si podemos ver este, el patrón de este crespo está un poco más elongado que el resto de mis crespos entonces yo sé que esos crespitos yo los voy a tener que cortar, o me gusta, bueno este necesariamente no lo tengo, tengo que cortar porque este no es el tipo de maltrato que se sube a tu cabello, sino que como si yo quiero que se vea todo saludable yo voy cortando esas punticas que yo veo que ya están demasiado maltratadas, o que hacen que mi cabello en general se vea más maltratado yo he conocido personas, y yo era una de esas, que antes de alisarme el cabello con relaxer o con alicer, yo, y tenía el cabello afro, nunca me lo definía verdad y tampoco nunca me lo cortaba, nunca nos hacíamos tratamientos profundos, nunca nos poníamos que a condicionador y nos lo dejábamos por mucho tiempo o sea, tratábamos nuestro cabello como si fuera cabello de blanca o de pelo liso, y lo tratábamos igual pero nuestro cabello en realidad no es igual, entonces no lo puedes tratar igual ahora, entonces yo antes nunca me cortaba las puntas, y yo decía mi cabello nunca crece y no crece pero es que estaba muerto, estaba muerto prácticamente, porque las puntas, si las puntas están muertas puede crecer mucho desde la raíz, pero si las puntas están muertas se van a seguir partiendo entonces no vas a notar ese crecimiento, tu cabello siempre crece, que es lo que les he dicho en el video pasado el cabello siempre crece, solamente que no notas el crecimiento cuando desde las puntas se te empieza a partir el cabello no vas a notar el crecimiento, entonces es muy importante que tú trates con mucho cuidado tus puntas siempre hidrata siempre las puntas, empieza a desenredarte desde las puntas hacia arriba vamos con el segundo tip, a ver evitar el calor, porque te puedes quemar el cabello, causando que se maltrate más causando que se te ponga más débil, causando que se te parta más rápido y más fácil y porque, por ejemplo, el exceso de calor puede causar que el patrón de tu cabello se vaya dañando entonces tratar de evitarlas, no digo, yo he escuchado a otras youtubers y otras así del cabello natural que dicen que nada más se planchan el cabello una vez al año y yo antes, yo era así, no me voy a planchar el cabello, la plancha el del diablo, no voy a usar la plancha, señores pero este año me he planchado el cabello tres años, tres veces y mi cabello todavía ya, todavía está vivo, está bien, ok está bien, solamente que cuando te lo planches, tratas de usar, si te lo vas a planchar, tratan de usar calor no muy alto pasar la plancha solamente una vez en un cabello, en un pedazo de cabello, si mucho, dos veces y sería como dos veces la raíz y luego una sola vez aquí en las puntas y usar protector contra el calor es el tip número dos, evitar el calor puede ser el calor del agua, de la ducha, calor de la secadora, calor de la plancha la secadora con calor la he estado usando últimamente más a menudo también pero no me la pongo directamente, sino que trato de alejarla un poco y que el calor no sea directo a los strains de cabello, verdad voy a estar jugando mucho con mi cabello porque me acabo de hacer este washing go y me encantó también paso número tres el tres que yo digo es, es algo que toqué en el primer video y es que seas feliz sé feliz, sé feliz, yo sé que se escucha un poco como cursi, como bobo, como cliché pero sé feliz, enfócate, no te, no te como que son meras en que hay, necesito crecer el cabello, necesito comprar esto, necesito comprar lo otro necesito ver tantos videos, necesito ponerme boca abajo, necesito hacer esto no, simplemente concéntrate en ser feliz, en ser tú misma en hacer cosas que te hagan feliz porque eso son cosas que van a evitar el estrés y el estrés te hace que te caiga el cabello entonces cuando, si no se te caiga el cabello entonces vas a notar más el crecimiento entonces que seas feliz, dedícate a hacer lo que tú amas tu cabello y tu cuerpo son como una planta entonces tus uñas son como una planta, tu cabello son como una planta cuando tú le echas agua, toma mucha agua, échate agua encima, échate agua por todos lados y entonces tu cabello va a recibir esa energía igual si tú estás feliz y desestresada él va a poder florecer más y más rápido pero si tú estás toda triste, toda deprimida, toda estresada tu cabello no va a florecer descansa, pasa tiempo con amigos, con familia, desestrésate solamente haz los pasos esenciales y ya del resto olvídate el cabello hacer tratamientos de proteína y tratamientos de hidratación yo todavía no sé exactamente cuánta proteína, cuánta hidratación solamente yo, es lo que les digo yo he aprendido con mi cabello nada más a ver y a sentir por ejemplo, ahorita me lo lavé porque lo sentía muy seco me fui al salón el domingo, me hicieron un twist out es que no lo encuentro, como puede así lo vamos a ver así fui al salón el domingo y me hicieron un twist out y no me gustó de a mucho no usaron productos para hidratarme el cabello lo sentía demasiado seco, además de que el cabello ya tiene color entonces yo dije, ya hoy necesito aplicarle otra vez la hidratación entonces lo que hice fue que me metí al baño y puse mi cabello con acondicionador, lo dejé me bañé con agua caliente y dejé que el vapor del baño en el agua caliente penetrara el acondicionador en mi cabello y después me lo bañé con agua fría y después me eché el gel me puse, bueno me hice mi wash and go después y aquí estamos pero lo sentía ya demasiado seco entonces por eso, eso es donde les regresé la hidratación las proteínas vienen de tus alimentos y también puedes hacer tratamientos de proteína lo cual vamos a hacer un video ya dedicado a los productos un video diferente dedicado a los productos los productos yo siento que no son tantos por ejemplo, para este wash and go les voy a mostrar los productos que usé porque quizás me vayan a preguntar usé este gel este gel, me gustó el gel usé este leaving o este tratamiento o este acondicionador sin enjuague eche y usé este que es como para desenredar todos estos productos los conseguí en la en el hair show que fui hace como 3 semanas yo no me enfoco mucho en la marca de los productos no me pregunten que marca uso por favor porque si van a ver yo uso del uno y uso del otro y del uno y del otro y el que me funciona ese tú trata los productos que funcionan para tu cabello haz notas, recuerdas cuáles funcionan y cuáles no y esos continúan los usando y los que no funcionan déjalos de usar y ya y ya bueno, si vamos a hacer un video separado donde hablemos más profundo, más profundo de los productos otra cosa que el cabello mude tu cabello muda y se llama en inglés shedding creo eso es normal ¿verdad? cuando te desenredas como nuestro cabello es afro tiene textura tiene un patrón es muy pronto a que mude ¿verdad? a mudar cabello cuando tú te haces lo protect style y luego que loquito cuando te haces lo protect style y después te lo sueltas vas a ver que vas a tener cuando te desenredes el cabello te va a caer vas a sentir que se te cayó demasiado cabello pero eso es normal porque tu cabello muda cierto tip cierta cantidad de cabello a diario y mientras tu cabello está en trenzas o está en un moño está puesto en un solo peinado por una semana o por dos semanas ese cabello no va a poder soltar todo todo lo que soltaría a diario entonces lo vas a soltar de una vez como le digo no que lo vas a soltar de una vez en ese día sino que va a salir de una vez en ese día porque ya había soltado pero estaba ahí retenido o sea que no te espantes porque ay me desenredé el cabello después de tres días o me desenredé el cabello después de cuatro días o después de una semana y se me cayó todo el cabello o se me cayó la mitad del cabello no no eso es lo que pasó sino que tu cabello durante cada día estaba mudando y ese día que te lo desenredaste pudo salir todo lo que había mudado en los días anteriores esto yo creo que tenía que haber sido el primer paso de todos hasta el primer video decide amar tu cabello desde el momento que tú transicionas de alisada a natural o desde el momento que tú decides empezar a cuidar tu cabello decide amar tu cabello y eso es lo que yo hice al principio voy a amar mi cabello no importa cuál sea el patrón de mis crepos sea 4B 4C sea 540 5Z lo que sea yo voy a amar a mi cabello entonces que si tu cabello se ve muy diferente al mío si tus crepos son más luz si tus crepos son más apretados si son más sueltos si son más grandes más pequeños si tu cabello está corto como sea decide amarlo porque el cabello lo va a sentir no en el sentido de que ay que tiene ojos y oídos y todo y escucha no 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 lo va a sentir en el sentido de que se va a notar cuando tú amas tu cabello lo que tú amas tú lo tratas bien tu cabello necesita que lo trates bien que lo trates bonito entonces que decidas amarlo y que lo aceptes tal y como sea y déjame decirte que eres hermosa eres hermoso como sea que tengas tu cabello lo tengas corto acabe de lo tengas largo acabe de cortártelo super cortico te esté creciendo está igual que el mío esté de color eres hermoso eres hermosa tal y como eres ok si no te lo he dicho el día de hoy escúchalo today si quieren ver bien 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 como me hago la definición entonces ustedes se pasan al video después de este video creo que en una semana después de que publique este video voy a publicar una semana o quizás menos de una semana voy a publicar el de como me hago la hidratación o como me hago el wash and go wash and go wash and go wash and go esta es la parte número 2 y espero con esto cubrir en su mayoría lo general acerca de como he hecho para que mi cabello me crezca y mantenerlo saludable si por ahí se me escapa alguna otra cosa se los dejaré ya sea en una publicación en tu morenita sisi o en el comentario de este video si no le han dado like a la página de tu morenita sisi lo enví los invito a que se paren rápido dar like a la página en la historia de tu morenita sisi últimamente les he estado saludando todas las mañanas mostrándoles como se me cabello en las mañanas como me lo hidrato a veces o mostrándoles que hago o que he peinado el otro día les mostré cuando fui al salón esas cosas las tienen ustedes en vivo y en directo en la historia de tu morenita sisi se me calabro el pie oh madre oh madre oh madre mi abuela mi tío mi papá mi mamá chico ay no ok esto es todo por el video de hoy muchas gracias muchas gracias por ver espero puedan dejar sus comentarios sus preguntas ahí en la sección de los comentarios que Dios los bendiga los amos como los monos aman a las bananas y nos vemos en el próximo video gracias y oh no se lo olvide ir a la página de tu morenita sisi y a instagram y a snapchat y dale like al video y déjame saber de donde me están viendo y ser mis amigos y chao sus adiós adiós